La técnica va más allá de lo tradicional. Nudo por nudo se va metiendo, se mete y de ahí se jala y se amarra. Y después otra vez. Es rescate. Esa es la palma con la que vamos tejiendo. Que la palma completa se puede ver que es así. Lo vamos rajando por gajos. Nos ocupamos toda la palma, no la desperdiciamos. Es el nudo mixteco. Lo tuvieron que reinventar para dar sustento a esta comunidad de no más de 500 habitantes. Tres horas de camino separan a Oaxaca de Santa María y Xcatlán. Ahí uniformadas nos esperan artesanas de Xulapalma. Yo me dedico al tejido de palma, que es el nudo. Hacemos tortilleros, alajeros, tapetes. Hacemos unos chanclas, guaraches, tortilleros, bolsas. Y pues nos ayudan en la economía. En su cocina nos cuentan cómo crearon esta cooperativa de productos de palma. En todo el pueblo nos dedicamos a hacer sombreros y los sombreros pues es un poquito más económico. Y con el trabajo que nosotros ya elaboramos, pues ya es un poquito más de la economía. Todos aprendimos a tejer muy chiquitos, pero ya diseñando y buscando una cosa diferente, pues aprendimos a hacerle que es el nudo. Aquí por la distancia, pues no hemos podido darnos a conocer más allá, pues con las personas más lejanas. El trabajo inicia en el campo, con el corte de la fibra. Vamos a cortar las palmas para secarlas posteriormente y hacer nuestros tejidos. Cuidamos esta parte porque esta es la que ocupamos y la vamos aleccionando. Esta es la que le da un café oscuro. Y esta es la del cojoyo. Nos puede dar un buen color para hacer nuestras artesanías. Luego pasan a estas cuevas que heredaron de sus abuelos o bisabuelos. Fue construida por mi tatarabuel. No sabría los años exactos que tiene. Aquí es donde ablandamos los cojollos de las palmas. Puede estar hasta 24 horas para que se ponga suave y la podamos tejer. Porque de lo contrario, nada más nos puede cortar la mano. Una vez listas, empieza el trabajo fino. Anudar y crear. Tejen hombres y mujeres. Yo tengo mi parcela. Siembro lo que es la semilla de maíz, frijol, trigo. Pero en estos años no nos ha llovido. La sequía nos ha dado muy fuerte. Y ya le ayuda a mi esposa. Sus padres y abuelos vivían de la milpa. El sombrero solo alcanzaba para realizar trueques. Yo y mi esposa antes tejíamos lo que es el sombrero en un precio aproximado de 6 pesos por pieza. Esta pieza ya vale 150 pesos. Ya no hay intermediarios. Entonces es muy grande la diferencia. Sí. La nueva generación reactivó la técnica ancestral, pero le imprimió un valor y un precio a sus obras artesanales sustentables. Si algún diseñador nos pide alguna pieza y nosotros lo diseñamos a como el diseñador lo quiere. Sí nos ha costado un poquito para como llegar a esto, como unos 8 años. Cuando se perfeccionó ya las piezas, pues nosotros decidimos también ya apoyarlas y hacemos piezas diferentes. Y en cuestión de la albanilería, pues también, ¿no? O sea, es un poquito más de ingreso. Pero aquí en el pueblo, como es chico y está competido el trabajo también, pues no todos podemos tener trabajo en todo el año. En el tiempo que no tenemos trabajo, pues esto sí nos genera ingresos. Cestas, tortilleros, piezas redondas u ovaladas, con tonos azules, verdes, rosados o amarillos que ellas mismas tiñen. Empezamos haciendo la fogata. La tenemos que abrir aquí por gajos para que agarre el color en todo lo que es toda la palma. Este es un polvito que se le va a añadir. Este es color rojo. Lo viejo y lo nuevo en un objeto. Padres e hijos, abuelas y nietas. Dando a lo nuevo, el valor del legado pasado. Nosotros al hacer esta artesanía vamos viendo el tiempo que nos lleva. Y nosotros mismos le ponemos el precio, no un precio elevado, sino un precio justo. Encontrar aquí un ingreso sí es un poco complicado. Lo único que nos ha ayudado es la palma. Imaginar cosas, sacar nuevas cosas. Si no había mis caclanes como que no hubiera venido si no tomo mezcal. Quiero hacer constar que son las 10 de la mañana y es 100% natural y entonces no me puede hacer ningún tipo de... Gracias. 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 Gracias.